Bienvenidos a un nuevo vídeo de GTA V Online En el día de hoy vamos a modificar el nuevo coche que han metido Que a decir verdad da muy acorde con esta semana Ya sabéis que estamos en semana de Halloween Y han metido un modelo que da miedo No, pero cabrón, Esplo, si el Beetle es amor ¿Cómo cojones te va a dar miedo? Ay amigo, todavía no has visto nada Y es que esto de aquí es un Beetle de serie llamado BF Weevil Es un coche que a decir verdad, uff temazo pero tengo que quitar Es un coche que a decir verdad me mola mucho Y que si os digo la verdad, llevaba muchísimo tiempo queriendo Pero todavía no me lo había comprado Y esta semana, pues bueno, me han obligado Porque podemos ir a Venice a modificarlo Y a convertirlo, sí, lo vais a escuchar bien En un Red Road Y obviamente con esa estética, el coche ahora oficialmente Si que da miedo, de todas formas Si buscáis un coche tenebroso para esta semana de Halloween Os comento que tenemos por aquí disponible Ya lo veis, coches que solamente podemos disfrutar Durante esta época Y si no te lo compras ahora, pues no te lo vas a comprar nunca más Bueno sí, hasta el Halloween del año que viene, ¿no? De todas formas, este no es el único coche que han metido También tenemos unos cuantos más de Halloween Que seguramente os estará dejando por aquí, ¿vale? Por si tenéis curiosidad Y en definitiva os puedo comentar que Rockstar se lo ha currado un montón Ya no solamente por los coches estos Que al final todos los años lo meten Sino por los eventos que están introduciendo Durante estas últimas semanas Los estamos disfrutando en los directos Que estoy haciendo últimamente Y en ellos podemos encontrar ovnis Fantasmas y demás movidas Que ya os digo que molan un montón Así que bueno, ya estamos prácticamente Al lado de Venice Atentos a la banda sonora del Beetle Creo que valía la pena dejaros un momentín a solas con el coche Porque mientras estoy conduciendo, tío La estoy escuchando y digo Joder, tío, suena increíble, en serio Así que bueno Os comento que el coche lo tenemos de rebajas ¿Vale? Menos mal Cuesta como medio millón o una cosita así Y es de agradecer al 100% Porque la mejora en Venice Es casi un millonardo Una maldita locura, básicamente Pero atentos Lo compramos y os presento por aquí El nuevo Beetle Ya hemos terminado En realidad es que ya es uno de los coches Más modificados del videojuego Simplemente con aplicar la mejora Pero es que todavía nos queda revisar Todos y cada uno de los apartados Comenzaremos con parachoques frontales Donde ya veis que tendremos un montón de opciones distintas Y ya os puedo ir avanzando Por lo que he estado viendo Que este coche Bueno, está a otro nivel en cuanto a modificaciones Es posiblemente el coche más modificable de GTA V Os tengo que comentar que he planteado Tres ideas para este coche La primera de las ideas Era hacer un Rad Rod muy muy bonito Elegante Con colores a lo mejor como granate Color crema Color azul oscuro Una cosa así Y luego por otro lado Lo que se me ha ocurrido Es hacer dos tipos de Rad Rod Uno bien cuidado Como a lo mejor podría ser en negro mate Y otro oxidado y post apocalíptico Que creo que es lo que vamos a hacer Ya veis que en cuanto a parachoques delantero Pues bueno, he puesto esa opción La verdad es que parachoques me daba mal rollo Porque es un coche que no tiene parachoques Es como, ostras ¿A qué cojones se refiere, no? Con parachoques Ya veis que aquí ocurre exactamente lo mismo Parachoques trasero en verdad es quitarle la tapa del motor Y yo que quiero continuar con esa estética post apocalíptica Creo que lo vamos a dejar tal que así Vamos a pasar ahora al apartado de chasis Tenemos cubiertas de faros Donde ya veis que podemos literalmente Cambiarle la personalidad al coche Tal cual Porque es que quitarle los faros Directamente es convertirlo en otro modelo Vamos a poner esto, ¿vale? Puede ser que luego se me vaya la cabeza Y termine cambiando todas las cosas Pero bueno Dejad a Explo Customs que funcione Y después ya veremos si tiene sentido o no Lo más probable es que no Como viene siendo habitual Bueno, ya veis que también podemos cambiarle La personalidad por detrás Y es que podemos poner estos faros Que no quedan nada mal Me molan Y que de hecho ya os comento Que son los que van a caer Vamos a ponerlo así Luces de freno clásicas Le podemos poner LEDs Para hacerlo un poquitín más moderno Pero bueno No es lo que estoy buscando Vamos a ir ahora al apartado de escape Ya veis que los de serie Pues bueno No lucen especialmente bien ¿No? Con esta modificación Así que nosotros vamos a buscar Algo acorde con el tuneo Y definitivamente Estos que estoy viendo por aquí No me desagradan De hecho Me gusta bastante Uff Y creo que incluso sé Los que voy a poner Si Vamos a instalarle esta opción Lo que pasa es que Para que luzcan un poquito más Me parece que vamos a poner Esto de aquí Creo que este parachoques Hace que se vea un poquito mejor Esos escape Ya que hemos puesto Esa agarrulada Pues por lo menos Vamos a lucirla ¿No? Bienvenidos al apartado de capos Vamos a ver aquí Que es lo que nos espera Viendo el resto de apartados Pues bueno Ya os digo que me da bastante mal rollo No sé exactamente Que cojones es eso Tengo ni puta idea Pero bueno Ya veis que incluso se repite Deflector en varios colores Vale Yo creo que en mi caso Pues bueno Vamos a pasar de esa movida Porque he visto por ahí Una jugosa pala Que definitivamente Se la vamos a poner ¿Veis? Moldura cromada Uf Es que estas cosas ya están guays Lo que os digo Están guays si el coche fuera Una preparación con colores elegantes Como yo lo quiero oxidar Pues bueno Evidentemente eso No me interesa para nada ¡Hostias! Le puedes poner una calandra De un Mercedes directamente Y mira Le puedes poner también los foros aquí ¿Vale? No sería mala Quitarle los dos Que tiene a los laterales Y meterle esto Ok tío Antinieblas color secundario Tal no sé qué Hot rod Vale Yo creo que nada de esto Se lo vamos a poner De manera general No hay ninguna cosa Que me convenzca Para lo que estoy buscando Así que pasamos Al apartado de interior Donde tal vez Vamos a estar un buen rato Y es que bueno Al final estamos en Venice ¿Qué cojones? ¿Por qué hay un taburete ahí tío? ¿En serio? Bueno yo quizá Me voy a decantar por esto Asientos de bólidos Y en cuanto a volantes Vamos a poner también Algo que vaya acorde Con esta estética Que estamos buscando Ya veis que son los de Venice De toda la vida Uf Y este que se llama Rat rod Definitivamente es ideal En cuanto a las palancas de cambio Se me está ocurriendo poner el revólver Creo que definitivamente Podría quedar muy bien Aquí lo tenemos Y ya veis que también Podemos modificar los paneles Creo que vamos a poner Algo que vaya a juego Con los asientos No sé si me mola más Este o este Creo que voy a poner este Podemos cambiar el color de la luz Que sinceramente me da igual Lo vamos a dejar de serie Y también podemos ponerle Una jaula anti hueco Que creo que se la vamos a instalar Y en concreto ya os digo Que me voy a decantar Por la resistente Bueno luces de seno Neón y todo este tipo de cosas Evidentemente no nos interesan En la preparación Que estamos pensando Y comenzamos con llamas Hot rod Imaginaos el coche en negro mate Y sin la pala Sería una preparación muy guapa Tenemos dos opciones En cuanto a las llamas Y luego ya veis que podemos Ponerle un camuflaje casero Y uno que bueno Ya se ve algo más profesional Camuflaje árido Vale no sería mala Para ir por los desiertos De Paleto Bay Pues bueno es una opción A tener muy en cuenta Y a partir de aquí Pues bueno aparentemente Tendremos las versiones de Competit De hecho este de aquí Posiblemente esté inspirado En Herbie Pero bueno de todas formas Como os comento El resto de opciones Ya sí que sí son de Competit Y a partir de aquí Empezamos a ver lo que nos gusta De hecho incluso podemos Combinar una versión de Competit Con el óxido Y bueno 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 Vale es que los Volkswagen De la época Estaban muy asociados A las drogas Y como podéis ver Tenemos aquí una de movidas Que no tienen ni sentido Tartana letal Uff 100% Mad Max Yo quizá la tartana letal No es lo que voy a instalar Pero la tartana normal Sí Es decir Este llamado oxidado Tras esto vamos a pasar ahora Al apartado de retrovisores Que también los podemos modificar Y a decir verdad Los de serie ya me molan Con ese rollete cromado Aunque de todas formas Ya veis que tenemos Bastantes opciones Y a cada cual Más guapa Ostras tío Las opciones en general Que estoy viendo Me gusta Oye pero ese retrovisor Lo puedes llegar a ver Si no se ve cabrón No tiene sentido brother Pero bueno Ya veis que la estética En general de todos Mola Y mola mucho eh Y todos cromados Que creo que para este coche Es algo que queda a la perfección De todas formas He visto unos Que me han molado Estos de aquí Creo que tienen un aspecto Post apocalíptico Que va a la perfección Con lo que estamos buscando Y también podemos ponerle Ornamientos Bueno tío Bueno yo esto no lo he visto En ningún otro coche de Venice ¿No? Ah bueno si los ornamentos Claro pero normalmente Estaban en el salpicadero No no En este caso Estaban en el capó Pues tío Sinceramente me gusta lo que veo Porque creo que es una pieza Rara de cojones Yo esto no lo he visto En ningún otro modelo Del videojuego Lo que pasa es que yo Quizá no voy a poner nada En este caso eh Esta opción me mola Benefactor pone arriba a la izquierda En vez de BF Creo que le podríamos poner Una matrícula De paleto B Para este modelo Si que me gusta tío Así que una vez hemos puesto eso Podríamos ir al apartado De pintura Donde evidentemente Vamos a dejarlo en color mate Y no solamente Vamos a dejarlo en color mate Sino que vamos a buscar Otro acabado que no sea blanco Lo malo de los mates Que solamente invento opciones Ya lo veis Y el azul que más me convence Es este Como si fuera la pintura original Del BF ¿Vale? Y el color secundario Pues bueno Ya veis que pinta El resto del coche El color principal Sería el capó y el techo Y las puertas y las llantas Sería el color secundario Y la verdad es que Joder Esto en rojo mola mucho Tío Mirad las llantas Lo brutal que se ven De todas formas Creo que lo suyo Sería pintarlo del mismo color Es decir En este azul medianoche Para de nuevo Volver a lo mismo Que os comentaba Hace unos instantes Que el coche original Pareciera que fuera de color azul Así que bueno Vamos a pasar ahora Al color de la tapicería Que si Definitivamente me gustaría cambiarlo Ostia que putada La tapicería O bueno mejor dicho El salpicadero Ya veis que es del color principal Me gustaría poner todo De un color parecido a este Un color marroncito y tal Igual que los paneles Lo que pasa es que bueno El salpicadero de este coche Es de chapa Y por esas razones Del color principal Así que bueno Solamente vamos a poder pintar Lo que sería el techo Y las alfombrillas Que no lo vemos bien Pero bueno En cualquier caso Esta es la opción seleccionada Color siena Y luego esta mierda Evidentemente no la voy a poner Y en cuanto a techo Os hago un spoiler No nos va a decepcionar Y es que como os comento Estamos ante uno de los coches Más modificables de GTA V Ya lo veis que podemos poner Una tabla de surf Equipaje Una vaca Ruedas de repuesto Es decir Lo que te salga de los cojones Incluso una moldura cromada Bastante bonita Me mola Bueno tío Y esto que sería un rollete Heavy metal Punky O alguna cosa de ese palo Bueno yo quizá me voy a decantar Por esta vaca todoterreno Y pasamos al apartado de faldones Donde de primeras Tenemos la misma pieza Tanto de plástico Como cromada E incluso del color principal Bueno y del secundario también Que en este caso es el mismo También tenemos la posibilidad De ponerle un kit todoterreno Bueno chaval Le vamos a meter esto tío Es que es lo que os digo Me molan estas piezas Ya no solamente Porque estéticamente me cuadren Para lo que estoy buscando Sino porque son raras En ningún otro coche Vas a ver algo así La mira solar Con esta cubierta Posiblemente no tiene mucho sentido Pero si ponéis una cubierta De competi Ahí seguro que os añade Un patrocinador extra Yo quizá no voy a poner nada Vamos a pasar ahora Al apartado de alerón ¿Qué cojones es eso tío? Y ese aleroncillo Que se debe macho O también tenemos Una cola de pato Alerones inmensos Uff cuidado eh Alerón de carreras principal Bastante bonito Me mola este rollo Definitivamente si Lo que pasa es que Volvemos a lo de antes Quiero que se luzcan Mis escapes tío Y con ese alerón No se va a ver De hecho no le voy a poner nada tío Lo vamos a dejar así De al cual La suspensión A ver Está bajo Si definitivamente lo está Pero creo que lo vamos a poder Madre mía Suspensión rebajada Ya ha bajado unos cuantos centímetros eh Como os estaba diciendo Creo que lo vamos a poder rebajar En exceso Y sabéis que Que lo vamos a hacer Pero Esplo Es kit de todoterreno Le has puesto el equipaje Le has puesto supuestamente también Los bidones Le has puesto la pala Por si acaso te quedas encallado En la arena Pues bueno Poder excavarla Y así poder salir con el coche Me da completamente igual Es un coche que no tiene sentido Ya en concepto Dejadme tunearlo sin sentido Esplo cabrón Al menos pondrás unas ruedas todoterreno ¿Verdad? Pues bueno Se podría mirar Yo creo que algo de este rollo Pues bueno No está nada mal Incluso se ve un poquito más Post apocalíptico Que es lo que estamos buscando Mirad que rollazo Pero no no Os estoy diciendo que no tiene que tener sentido Y definitivamente En ese apartado Pues bueno Las piezas todoterreno Tendrían sentido Con el equipaje Con la pala Así que bueno Podríamos entrar en bólido Y poner algo de este rollo Classic rod Pero ya que estamos en Venice Vamos a aprovechar Vamos a entrar en Venice Originals Y le vamos a poner Las rod me up Y en concreto Con el acabado color uniforme ¿Por qué? Pues porque ahora Quiero ir al apartado De color de llantas Y lo vamos a poner en rojo ¡Bof! De hecho para ser más exactos Os diría que un rojo fuego Definitivamente esto me convence Y los neumáticos Bueno no los voy a cambiar Así que creo que ya lo tenemos modificado Porque las ventanillas Se van a quedar de este color No quiero oscurecerlas Así que bueno Vamos a seguir para la calle Y a ver el canteo Que es esto Por mitad de los santos ¡Oh! ¡Qué cojones tío! Oye ahora que me doy cuenta Esos neumáticos No tienen mucho sentido ahí ¿No? Quiero decir Los de repuesto No me sirven para absolutamente nada Mira esto tío Pero qué cojones ¿Qué coño? Fijaos entre el tráfico Como luce mi nuevo Beetle tío Lo que os digo Esos neumáticos Se ven muy pequeñitos Para las gomas que tenemos eh Si os parece guay Voy a ir directamente al desierto Y vamos a probar el coche allí Pero atentos A esta banda sonora Un momentín Quiero que se ponga el semáforo en verde Y escuchad Cómo suena el coche Después de la preparación Increíble tío Tíos mirad el cielo No entiendo nada Qué cojones Esto es de Halloween O esto lleva aquí toda la vida Hay un avión Que claramente va a palmar ¿No? Le mete un tiro A ver qué pasa Y estoy en una sesión en solitario No sé si acercarme a la zona E investigarlo con vosotros Porque darle un tiro desde aquí Al conductor Va a ser complicado Tíos Se acaba de toñar Desconozco la ubicación Pero ese sonido Definitivamente Quiere decir Que ha palmado Mira Justamente aquí lo tenéis Ostras tíos Os estaba comentando Que había ovnis Y demás movidas Y lo acabo de encontrar Y ahora sí Me he asustado Sé que está ahí ¿Sabes? Porque ya lo estoy moviendo La semana pasada Pero me... Coño Está aquí el otro ¿En serio? Hostia Pero estos son nuevos ¿No? Es que tíos Como os digo Estoy aquí dando vueltas Por el desierto Esperando que se haga de día Para enseñaros el coche A la luz del sol Porque siempre grabo Este juegos de noche Y ya veis que Me acabo de encontrar Este tipo aquí de suerte Y si lo enviamos Nos dan dinero extra Ahí he visto Aquel también es nuevo Ya os comento Que todo esto Lo estamos investigando En los directos Que estoy haciendo Durante estas últimas semanas Y a mí es algo Que sinceramente Me parece brutal Porque ostras Imponen un montón En realidad Parece que no Pero vas circulando Te los encuentras de golpe Como me ha ocurrido Y me he pegado un susto tío Voy a hacerle también una foto Ya veis Si lo enviamos a Omega Tal y como me pone abajo A la derecha Pum Automáticamente recibimos dinero extra Y atentos ahora No os asustéis Dios Estamos en una posición privilegiada Son las 4 de la mañana Y de repente Truenos en los santos Desaparecen los ovnis Brutal eh Pues lo dicho Todo esto Y mucho más Porque aparte de los ovnis Hay fantasmas Y demás movidas Pues bueno Las estamos investigando En los directos Ya queda poquito Son las 4 de la mañana Así que nada Seguiré dando una vuelta Por mi cuenta Aquí en el desierto Como un pringado Y cuando haya sol Os mostraré el cacharrón detalle Bueno Y también lo quiero ver yo Os digo la verdad ¿Qué cojones es esto tío? Es un tipo que va vestido como yo ¿No? ¿Esto qué es? ¿Esto es de Halloween también? ¡Halo, halo, halo! ¡Me mato ahí mismo! ¡Estoy flipando! ¿Qué acaba de pasar? ¿Esto es talangete a 5 online antes? ¿O esto es nuevo? Me acaba de matar aquí Y ha desaparecido Un tipo que va vestido como yo Pero con los brazos llenos de sangre No entiendo absolutamente nada En cualquier caso Mi coche está sano y salvo Que es lo importante Ya podemos decir que oficialmente Hay algo de luz Pero si os parece guay Me voy a esperar un poquito más Bueno Eso que os he dicho De que está sano y salvo En realidad Es entre muchas comillas Y es que Yo no sé si ha sido el tipo este Que va vestido como yo O qué cojones ha ocurrido Pero mi rueda se ha pinchado sola Hostia La de cosas raras Es que están ocurriendo Después del tuneo Yo no era consciente de esto Amigos Pues aquí lo tenéis BF Weevil Custom Así es como luce Lo cierto es que antes Estaba circulando por la arena A propósito Para mancharlo un poquitín Sin más Y que se vea algo más Post apocalíptico Pero claro Después de que se me pinchara la rueda Pues bueno He tenido que repararlo Y ahora pues bueno Luce otra vez Nuevo Nuevo entre comillas Así que bueno Espero que os mole Vamos a aparcar ahora En un parque Y me parece por cierto Que los coches que nos están apareciendo Por la zona Son cojonudos La Karin rebel oxidada También tenemos El Weevil levantado A ver si con suerte Encontramos uno Y podemos compararlo Que va tío Que justamente lo he dicho Y han dejado de aparecer Da mucha rabia Pero mira Creo que esta zona es buena Creo que todos estaremos de acuerdo Ya veis que tenemos por aquí Un par de drastos oxidados Muy acorde Con lo que estábamos nosotros buscando Ahora que pienso El Weevil levantado No se llama Weevil Tiene otro nombre Pero bueno Aquí lo veis Al lado de un Emperor Y de una Surfer Tenemos nuestro nuevo Weevil Custom Las llantas en color rojo Definitivamente le dan un toque Antes nada más Porque gracias a que ha ido por la tierra Pues habían manchado un poquitín Y como os digo Tiene un aspecto algo más guapo Pero bueno Me temo que No voy a hacer nada más En GTA V Online Durante el día de hoy Tengo miedo Sinceramente Están ocurriendo una de cosas Que no tienen ningún sentido Así que si os ha gustado el vídeo Pues ya sabéis Podéis dejarle un buen me gusta Creo que es un coche Que vale la pena Esto que hace aquí No me fío de nada tío No me fío de nada La última vez que hubo un camión parado En un directo De repente el camión se puso en marcha Y me asesinó Así que me piro Lo he dicho Muchísimas gracias a todos Si os gusta el BF Ida por él Creo que es un coche Muy guay Muy curioso Con tuneos nada comunes En el videojuego Y lo más importante Muy pero que muy modificable Uno de los coches Que además se pueden tunear Sin ningún tipo de dudas Muchísimas gracias a todos Cuídense Y adiós